Cada noche con vos Cada historia una canción Cada lágrima de olvidar Cada extraña sensación Cada uno tiene su versión Cada uno habla Al final la ciudad queda dormida Y el sol no tardará en llegar Y al final la noche queda vacía Y tal vez se vuelva a encontrar Cada brisa un olor Cada vibra una intención Cada beso que se quedó Cada sombra que se me echó Cada uno tiene su versión Cada uno habla Y al final la noche queda vacía Y tal vez se vuelva a encontrar Al final la ciudad queda dormida Y el sol no tardará en llegar Al final me quedo dormida Y tal vez se vuelva a encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!